bien amigos un saludo para todos estamos hoy lunes 4 de octubre aquí haciendo el análisis de la semana vamos entonces a revisar desde el principio lo que es US dólar tenemos un movimiento de retroceso fuerte si profundo que ya casi llena el imbalance que está llegando a la mitad y que posiblemente vamos a revisar lo que son los order blocks aquí nosotros podemos revisar que hay dos zonas importantes una con 224 mil 557 de volumen sí y otra con 209 mil está con 224 mil es mucho más fuerte entonces esperamos este order block que el precio venga aquí pueda gilar hacia arriba entonces está muy buena la oportunidad ya sin cuenta cercana para que vean luego el euro dólar que puede que esté haciendo ahorita un retroceso puede seguir en su movimiento bajista miren el retroceso de euro dólar de hecho les acabo de montar al instagram una bonita posibilidad que tomamos después de que hubo aquí un un enlace el precio básicamente se veía cómo iba a arrancar y todos una buena oportunidad aquí bueno ya liquidamos esa posición y tuvimos buenos beneficios los pueden ir a revisar en el instagram en marco de tiempo diario lo que es el euro dólar simplemente vemos que aquí hay un un posible order block pero siguiendo la teoría del order block puntualmente podemos revisar que este es un mejor order block porque porque luego del order block tenemos una vela que valida que hay un movimiento fuerte hacia abajo después de este si hay un movimiento fuerte hacia abajo pero probablemente en un marco de tiempo de cuatro horas se vea algo mejor entonces mi recomendación siempre es ir de los marcos de tiempo grandes a los marcos de tiempo bajos tenemos un fivo tenemos un order block aquí que conecta muy bien y dentro de ese order block tiene que haber algo que nos indique una una mejor forma de de tomarlo no entonces esto es un buen nivel y para eso pues usamos los volúmenes dentro de la zona miren lo bonito que tenemos aquí tenemos un movimiento muy 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 potente en este nivel y aquí posiblemente el precio pueda venir a girar entonces hay que estar muy pendientes de esta zona de lo que es esta zona aquí en la zona del sesenta y uno punto ocho podríamos tener una buena oportunidad de venta dejemos que el precio llegue ahí cuando llegue ahí podemos ir a buscar ventas en el marco de tiempo más pequeño audecat interesante movimiento llega a la zona baja posiblemente el precio intente arrancar hacia arriba por ahora hacia un alto más alto y vuelve y sucede lo mismo el precio intenta ir hacia arriba empieza a hacer un retroceso y posiblemente en un marco de tiempo más pequeño marco de tiempo de una hora podríamos estar esperando aquí pues obviamente esta es la vera que más volumen tiene pero no podemos trabajar este order block gigantesco ya tuvimos este acá donde posiblemente el precio llegue en este momento y pueda tener un rebote interesante entonces mi recomendación vaya en un marco de tiempo más pequeño puede ser un marco de tiempo de cinco minutos esperen que el precio rompa contra tendencia donde el precio aquí rompa contra tendencia la voy a dibujar y hago movimiento ABC podemos tomar una entrada en compra en australiano acá australiano dólar está iniciando movimiento de ascenso muy muy lento pero todavía me parece que le falta caer un poco más o sea que lo voy a esperar más abajo catfranco pareciera que se cansa de subir pero no arranca finalmente creo que va en esta zona está peleando fuertemente muy muy fuerte y toca esperar a ver si respeta o no respeta este nivel de pronto el marco de tiempo es más pequeño podríamos estar esperando sin ningún problema un quiebre de estructura creo que alcanzamos a ver divergencias aquí el precio por más de que intenta subir ya no puede continuar hacia abajo y lo más probable es que arranque un movimiento de ascenso fuerte entonces vamos a tener paciencia para aguantar ahí una posición lo que es el cat gen mírenlo como toma liquidez en esta zona superior que bonito como toma liquidez intenta salirse y lo más probable es que comience un movimiento de ascenso nomás fue tiempo más pequeño podemos venir a revisar después de esta toma de liquidez fuerte podemos hacer una línea de contratendencia aquí y posiblemente en un marco de 15 minutos creo yo si miren que se ve bonita la tendencia en un marco de 15 minutos podríamos esperar cambio de estructura retroceso movimiento fuerte hacia abajo miren que estas velas verdes tuvieron mucha potencia y son zonas en donde el precio tiende a volver a buscar y aquí se podría formar un patrón hombro cabeza hombro bien interesante que podríamos aprovechar listo francoyen la misma situación posible movimiento de toma de liquidez y puede comenzar a bajar en un marco de tiempo más pequeño hay que esperar a que esto se dé miren que bonita vela con buen volumen puede arrancar el movimiento y al hacer un patrón ABC podríamos tomar una buena entrada en venta euroudé no tiene nada eurocat sigue cayendo fuertemente eurofranco sigue cayendo fuertemente no hay retrocesos por ende no puedo encontrar entradas ahí eurolibra viene a rebotar de esta zona lo más probable es que acá haya muchísimo candilan y el precio venga a buscar este nivel lo más probable es que siga cayendo lo saco de mi radar euroyen en una situación muy bonita en donde si probablemente el precio va a venir a buscar esta zona acá abajo hay muchos muchos stops y muchos sell stops o sea que probablemente venga aquí nuevamente y comience a descender o sea que esperemos a que vuelva esta zona y en esa zona se pone interesante para nosotros buscar ventas euro neozelandés posiblemente que tenga una compra voy a esperar a que el precio arranca y por el momento no arranca vino hasta la mitad de este bloque este es un bloque interesantísimo que se valida con esto el precio viene hasta ahí y arranca entonces es muy probable que al finalizar este movimiento haya un cambio de estructura retroceso y yo pueda buscar un buen trade en un hombro cabeza hombro invertido libra UD marco de tiempo diario no pasa nada está en zona de nadie probablemente muchas personas aquí vean un order block que se valida con esta vela que se llega hasta ahí posiblemente arranque a subir mírenlo como se ve claramente aquí el precio hace un order block creo que la vela esta debe tener más volumen exactamente esta tiene más volumen tiene más rango también es un espacio más grande que se llega hasta ahí puede comenzar a subir así que en un marco de tiempo más pequeño probablemente en un marco de tiempo de una hora miren que bonito los inicios otros esos sin fuerza inicio con más fuerza puede venir a buscar una zona inferior para buscar compras de LibraCat zona de nadie LibraCat con zona de nadie LibraGen miren tiene por acá abajo una zona muy importante lo más probable es que el precio continúe cayendo rebota perfecto en la mitad de este order block muy probablemente en un marco de tiempo de una hora tenga miren el order block como se forma aquí que bonito y un patrón de movimiento ABC nos podría indicar una muy buena venta Libra neozelandesa intentando arrancar pero no se encuentra en tierra de nadie está por el momento Libra dólar viene retrocediendo y miren que bonito se va a formar aquí esta figura porque finalmente conecta a todos si tienen imbalances se puede venir un movimiento hacia abajo fuerte Libra dólar y en marco de tiempo de una hora apenas está haciendo su retroceso podemos trazar una línea de contratendencia y esperar que el precio llegue y quiebre ya ustedes saben en ese momento lo va a marcar porque se encuentra en zona neozelandescat espero que baje un poco más en un marco de tiempo de cuatro horas exactamente aquí tenemos el bloque y en ese bloque podríamos esperar el que realmente valida es este este es el que realmente valida y el precio está deteniéndose ahí posiblemente desde aquí comience a subir para que lo tengan en cuenta van a marco de tiempo de cinco minutos y ahí pueden tomar entradas mucho más valiosas neozelandesgen espero que el precio llegue hasta acá vuelve a la mitad de este dollar block se tiene no tanto volumen este tiene mucho más volumen está en tierra de nadie me parece ahí y neozelandescat dólar mírenlo como viene este nivel lo más probable es que se profundice un poco más o sea que pueden tomar posiciones en venta en nacional de dólar a partir de este momento si lo quieren con vela de confirmación a mí me gusta mucho más que haga el retroceso deje buscar el otro y luego si comience el movimiento de descenso buscar termina reventando la zona no hay ningún problema si el precio está haciendo movimientos bajistas esperaría otro nuevo movimiento hacia arriba y que me forme un patrón W en este caso algo más o menos así para buscar un evento bueno no tan lejos aquí hay un bloque más o menos hasta aquí más o menos lo que pienso o sea que a esperar y el dólar franco miren el quiebre que está dando es bien interesante me parece que debe de venir a buscar este order block o sea que no nos precipitemos probablemente el precio venga hasta aquí llene el imbalance toque el order para que comience su movimiento de subida recuerden que el US dollar favorece ese mismo movimiento llenar el imbalance y comenzar a subir por ende si buscamos el dólar franco en esas posiciones pues nos iría mucho mejor dólar yen probablemente retroceda esta zona de soporte resistencia que tiene aquí tiene un order block en esta zona o sea que se puede profundizar más y luego se puede continuar hacia arriba o sea que podrían seguir buscando en marcos de tiempo más pequeños en dólar yen posiciones bajistas sin ningún problema se les va a dar y el oro que bonita explosión tuvo hacia las zonas superiores estoy esperando que termine de llenar el imbalance un imbalance que tiene diario fuerte si ojalá venga tiene el imbalance y luego se continúa su movimiento bajista o sea que posiciones en el oro favorecen en este momento alcistas movimientos alcistas que bonito como se va dando el bitcoin llega a la zona de los 47.000 y en ese nivel podría comenzar a bajar nuevamente mucho cuidado ahí los que están comprando y el USDCOP hace un retroceso me imagino que al 69.8 para tomar fuerza y empezar a subir de esta manera tenemos un resumen muy muy simple de lo que podría suceder ahí les estoy dando más o menos las direcciones que yo tengo planteadas obviamente a medida que se vayan tomando posiciones yo les voy mostrando poco a poco lo que se va haciendo pero es para que tengan una idea de cuál es la dirección que tiene en este momento el mercado y que puedan ustedes ir a marcos de tiempo más pequeños a buscar entradas con todas las confirmaciones y que sigan su plan de trading mi nombre es Andrés Zúñiga de Tag Trade como siempre comparto en este video para que estemos cada vez más personas en el canal y esta semana me comprometo a montarles más 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 y más contenido al canal de YouTube porque voy a estar aquí en mi casa y voy a estar trabajando para que todos ustedes tengan el mejor contenido así que nos vemos en Bogotá en nuestro entrenamiento que inicia el sábado con todas las personas que están inscritas y nos vemos en Cali en noviembre con las personas que están inscritas a nuestros dos últimos entrenamientos presenciales recuerden que voy yo directamente a enseñarles todo lo que sé a entregarles mi sistema de trading paso a paso con todo lo que ustedes necesitan para poder practicar invertir y ganar dinero en los mercados un saludo para todos nos vemos en una próxima chao chao chau